¿Cuál fue el camino que tuvo que hacerse? Al principio nos sirvió mucho que teníamos en cada grado grupos de WhatsApp que se habían establecido por fuera de la escuela, que nosotros conocíamos que existían pero siempre tratábamos de mantenernos al margen, aunque recurríamos en ocasiones para que una mamá que estaba en contacto con nosotros, porque la veíamos en la escuela y ella se ofrecía para retransmitir algún recordatorio o algo así, era como una especie de los padrinos mágicos, decíamos, de cada grupo, y a veces funcionaba en la presencialidad antes de la llegada de la pandemia. Así que fue lo primero a lo que recurrimos y en base a eso empezamos a indagar cuántos dispositivos había en cada hogar funcionando, cuántos estaban con posibilidades de armar alguna vía de comunicación por fuera del celular, no eran muchos lamentablemente, así que en muchísimos casos de la escuela, el celular era la vía de comunicación y a través del celular recibían actividades. Después comenzaron a utilizar el Classroom en la mayoría de los grados y rápidamente aprendimos a usar el Zoom porque los primeros días de la pandemia en los que todavía los maestros estábamos en la escuela, tuvimos la posibilidad de abrirlo, de saber cómo armar la cuenta, de cómo entrar, cómo compartir pantalla y todos se fueron con ese aprendizaje a sus casas para hacer la escuela desde casa y empezaron a sumar a los alumnos y a poder armar horarios de encuentro. Hicimos también esta cuestión del que podía por teléfono, el que podía por la compu y el que podía con fotocopias, pero tratar de que nadie tuviera, digamos, la excusa, por decirlo de alguna manera, de no poder resolver porque no tenía cómo. Incluso, ya te digo, con llamadas telefónicas que parecería como a la vieja usanza, digamos, pero es también de lo más cercano. Bueno, durante el primer cuatrimestre se fue como profundizando en todos estos aprendizajes de los dos lados, en cuanto al cuerpo docente y a las familias, que se les hizo tutoriales, videollamadas, desde la escuela hacia ellos e inclusive una red bastante interesante entre los padres, que en muchos casos fue salvando las situaciones para algunas familias que por ahí no lograban comprender cómo era todo esto de la tecnología y de hacer la escuela de manera virtual, sincrónica y asincrónica. Y bueno, me parece que de esa forma se estableció una rutina que en el segundo cuatrimestre ya se incluyó dentro de organigramas semanales, donde cada grado sabía qué día y qué horario tenía para encontrarse con su maestro en un mínimo de dos veces por semana. Lo que funcionó mucho, por fuera de lo que eran los encuentros generales, las convocatorias para todo el grado, fueron algunos encuentros de minigrucos, donde los maestros podían acercarse y darle la posibilidad de expresión a los miembros de ese encuentro, a los que estaban sumados al Zoom ese día, porque si no es difícil 15, 20 alumnos en un Zoom poder escucharlos o atender las inquietudes, las dudas, o pedir respuesta de parte de cada uno para poder hacer alguna apuesta en común, que son una de las cosas que más nos preocupaba, que se perdía en esto de la virtualidad. El poder escuchar al compañero explicando un recorrido que había hecho para obtener la respuesta a la propuesta o a la actividad que se estaba trabajando, eso fue una de las cosas más difíciles de recuperar, que en alguna medida, no muy grande, lo hemos logrado. Tuvimos que ponernos a pensar de qué manera hacer el intercambio de las devoluciones de los chicos, tanto para que los chicos se reencontraran con alguna manera de retroalimentar eso que estaban resolviendo, correcciones, pedidos para rehacer cierta parte de la tarea, esto con los maestros, y ahí se recurrió también a todo tipo de vía de comunicación. Había grados que establecieron una franja horaria para llamar individualmente a los alumnos, y entonces los chicos esperaban el llamado, y el maestro les preguntaba cómo estás, cómo te sentís, pero al mismo tiempo, qué dudas tenés, qué temas te están trayendo mayor dificultad, por qué no me pudiste devolver la tarea resuelta de tal materia, y esto dio bastante buen resultado. Pero también para que puedan ver el trabajo de los otros, comenzamos a aprender a manejar otros programas como el Genial, el Canva, el Padlet, el Lino, y para poder colgar ahí las distintas tareas, y que ellos tuvieran la posibilidad de ver cómo respondió mi compañero a esto. Creo que todos esos programas son muy valiosos en ese sentido, y es lo que podemos tener en este momento desde la virtualidad. Pero bueno, es la forma que encontramos para que los chicos puedan encontrarse con la tarea del otro, porque me parece que en primaria es muy importante esto, el poder estar sabiendo que hay otros que entendieron a su manera, y respondieron y resolvieron a su manera, y esto alimenta y enriquece la tarea del compañero. Después también está el problema de si el compañero, o si cada alumno va y mira esto, y lo mira concienzudamente, y lo mira en clave de poder ver si hay otras maneras más interesantes de responder, más económicas, más bonitas, no sé. No siempre pasa, pero bueno, trabajamos apuntando a eso. Y el tema de la imagen, a veces, en algunos, que nos parece a mí sorpresivo, porque con el tema del TikTok y del YouTuber y todo esto, uno creería que para los chicos la pantalla sería algo más fluido, y sin embargo, en algunos grupos pasó que no, que no querían, no querían porque no querían verse ellos, o porque no querían mostrar su imagen al resto. Y bueno, hubo que ir buscándole la vuelta para que a todos les llegara la propuesta y todos pudieran hacer algún recorrido. En mi caso particular, en esta escuela Congreso de Tucumán, nosotros lo organizamos conversando en reuniones de Zoom e intercambiando ideas en los grupos de WhatsApp sobre qué era lo que nos parecía mejor para cada grupo, de acuerdo a las posibilidades, si los papás trabajaban o no, si eran esenciales, si tenían herramientas, si eran grupos como más comprometidos o grupos que requerían de un seguimiento y de un impulso mayor. Se adecuó todo en base a estas cuestiones individuales, es decir, no se dieron directivas, digamos, verticalistas, por decirlo de alguna manera, solo en pos de poder organizarnos, sino de tratar de hacer viables y efectivas las decisiones que se iban tomando. Utilizamos, aprendimos a utilizar el calendario de Google compartido para poder ir armando ahí y ver que no se generen superposiciones y conversábamos mucho con el cuerpo docente para ver que las decisiones que se fueran estableciendo y tomando fueran las mejores para los grupos de alumnos y para también la individualidad de cada docente. Hay docentes que viven solos y que no tienen otros, digamos, impedimentos para volcarse a la tarea y otros que viven con niños menores de edad, dos, tres, cuatro, te digo, docentes de la escuela. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, insistíamos mucho desde conducción que se generaran los diálogos necesarios para que pudieran articular. Justamente me parece maravilloso que ellos hayan encontrado ahora al final del año como evaluación institucional. Una de las cosas más fuertes que salió es darnos cuenta lo interesante que es articular cada vez más y lo que facilitaba en las casas que la propuesta sea articulada. Porque respondiendo a una actividad o a una propuesta pedagógica estaban indirectamente respondiendo a veces a dos materias o a tres materias porque había existido este diálogo previo. No pasó en todos los casos, no pasó en el caudal que nos hubiera gustado, pero, digamos, tratamos de propiciarlo. En algunos casos, desde conducción, convocábamos a algunos encuentros por Zoom para poder ponernos de acuerdo o empezar a ver en qué está trabajando el maestro del grado o de qué manera podemos cruzar un contenido con algo de tecnología o de plástica. Y, bueno, se fue pudiendo dar bastante y nos queda como aprendizaje que el año que viene no podemos no hacerlo de esta manera. También en el Zoom esto se hizo como un... se impuso la manera de que trabajemos siempre con alguien más. Siempre que pudimos la gente de conducción estuvimos acompañando y estábamos el maestro que estaba a cargo del encuentro, alguien de conducción y un maestro de alguna otra área y a veces tuvo que ser de algún otro grado acompañando. Porque la virtualidad también tenía esta cuestión de que se le podía cortar y los niños quedaban esperando a ver si esto continuaba o no. Entonces, el otro que estaba presente retomaba con la charla, trataba de buscar la manera de llegar a algún buen puerto, digamos, de ese encuentro. O a veces es momentáneo y se desconecta y vuelve, pero bueno, que pudieran siempre estar con un docente presente. Y esto hacía que el maestro que estaba solo apoyando comenzara a involucrarse y a meterse en el tema de la propuesta del docente que convocaba y se fue dando también de esta otra manera natural el poder articular, ¿no es cierto? Porque descubrías de repente, porque a veces no había habido mucha previsión en esto, pero descubrías que estaban trabajando, no sé, con pueblos originarios y que el recorrido daba totalmente para que en cuanto a materiales y tecnología pudieran trabajar con algo que pudiera articularse fuerte ahí y se volvían absolutamente enriquecidas las clases en esto del diálogo, ¿no es cierto? Para mí la clave es la escucha y el encuentro, de la manera que sea, porque es cierto que estábamos cada uno en su casa, pero había maneras de aportar la distancia y me parece que es fundamental no cerrarnos en esta cuestión de, bueno, porque no estamos todos juntos en la escuela, no podemos combinar, sí, se puede combinar, se puede combinar con las familias, escuchar, incluso fue para nosotros fundamental saber que las familias nos dijeran si estaban sintiendo, por ejemplo, una sobrecarga de tareas o si la forma que había elegido algún profesor era más efectiva que la que había elegido otro y poder escuchar el porqué y entonces después en reunión de personal plantearlo para ver si había, existía la posibilidad de implementar entonces esta otra manera que a las familias le venía mejor. Para mí, escuchar, conversar y poder intercambiar ideas me parece que es lo fundamental porque no hay recetas generales para todos. la ciudad de Buenos Aires es enorme y es muy disfar, muy diversa, entonces me parece que poder tener al interior de la escuela la posibilidad de acomodar las cosas a la mejor forma de lo que el cuerpo docente tiene la posibilidad de hacer y de lo que la comunidad de los papás y de los chicos tienen también a mano digamos para poder recibir la propuesta ¿no es cierto? hicimos también esta cuestión del que podía por teléfono el que podía por la compu y el que podía con fotocopias pero tratar de que nadie tuviera digamos la excusa por decirlo de alguna manera de no poder resolver porque no tenía cómo incluso ya te digo con llamadas telefónicas que parecería como a la vieja usanza digamos pero es también de lo más cercano